Adentro solo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven para acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Mueve tu cuerpo, ven acá Estable forever Mueve tu cuerpo... Chажadelo... Mueve tu cuerpo, ven acá Estable forever En este momento, chau, chau, chau Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven pa' acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven pa' acá Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Adentro solo, dímelo todo Adentro solo, dímelo todo Chau, 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 chau Adentro solo, dímelo todo Adentro solo, chau, chau, chau Adentro solo, chau, chau, chau Chau, 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 chau ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!